Hola Chun, ¿cómo estás? Corazoncito dice Seltaris. Saludos, Fora Zero. Hola, ¿cómo estás? Seltaris, bienvenido. Es igual de épico que Resident Evil 0 y Resident Evil Remake, todos fueron exclusivos de El Cubo en su tiempo. Así es, Magis, dice Seltaris. ¿Ya mejoraste las armas sobre el límite? Este, ya mejoré una, que es la Rep. 9. Y me falta la Striker, que ya también la estoy mejorando. ¿Por qué les disparas en los huevos? ¿Es la nueva cabeza? Bueno, puede ser, dice Castle Forza. ¡Huevo, que haga algo el cabrón! No, pero sí se los echó a todos, el trinche Luis. Se vio bien cerdo, la neta. En mis tiempos del Resident Evil, el 4 obviamente para la Gamecube, el Wii era más pendejo que otra cosa. Y eso lo legó la versión de Nintendo Wii. Y yo me quedo pensando, y ya los jóvenes de hoy no van a conocer lo que era ver al Luis en acción. O sea, por no decir que no hacía nada, pero eso era lo mágico, ¿no? Que estuviera allí para echarte porras y tú hicieras la mayoría del trabajo. No, pero eso no pasó. Así que se siente como que medio decepcionante. Bueno, para mí, ¿verdad? A ver, vamos a revisar todo el área. Estoy seguro. Que voy a encontrar un par de cosas aquí. Miren ahí. Ah, por cierto. ¿Me gané muchas plantas? Ya tengo dos espacios más. Ahora sí me estoy llenando de... Estas no. Estas ni las uso. A ver, aquí hay dos caminos. Bueno, eso creo. No, mentira, todavía no llego a eso. O sea, hay una nota. Dice, dos rutas. Hace unos momentos, Lord Sattler me informaba de que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense. No debería llegar más ayuda durante un tiempo. A menos que el gobierno de los Estados Unidos encuentre al traidor, solo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña escala. Debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica. Los dos estadounidenses solo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles. Los dos estadounidenses. O sea, debería... El otro debería de ser EIDA. Ahí es donde los interceptaremos. Haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas personales. Concentraremos a todos, a todo el mundo, en una de las rutas para asegurarnos de que no se nos escapan. En la otra ruta apostaremos a nuestro inestable gigante. Inestimable gigante, perdón, inestimable. Tomen el camino que tomen. El agente y la chica nunca saldrán con vida de esto. Bueno, me parecía que el camino de la izquierda es el que está plagado de fuerzas. Mecanismo, abre la puerta de la izquierda. Es que enfrentarme al gigante ya como que... No es reto, la neta, no es reto. En cambio, en el lado izquierdo sí se pone bien tenso. Yo lo prefiero. Oh, 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 balita. Eso, balita. Hablando de eso. Y hablando del rey de lomas verdes. Ah, caray, 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 caray. Ah. Es que no quería desperdiciar las pociones con planta amarilla porque esas son las de Ashley. Ve por los dos lados, mucho mejor. Por favor, ¿se puede? Digo, si se puede, nos aventamos. Sería bueno. Sí, sí, buena idea, eh. Buena idea, Castell, buena idea. Nos aventamos los dos lados. Escóndete, niña, porque vas a hacer una carga para mí. Va a explotar el barril. Va a explotar el barril. Bajen más, bajen más, bajen más, ya no. Ah, mira. Alcanzó al de arriba. Ya no tengo espacio para estas. Me lleva el polvo. Ay, güey, hijo de la chingada. Puta. Seguidito. ¡Se movió, maldición! Esos momentos en los que están tan cerca de ti que es mejor correr, pero no sabes si te va a dar tiempo de correr porque están bien rápidos los desgraciados. O mejor dicho, tú eres muy lento. ¡Ay, cabrón! Eso estuvo muy bueno. ¡Ven, Ashley! Ocúltate aquí, por favor. No me doy, no me doy. No me doy. Ah, misión fallida. Ya nos morimos. Tenía... ¿Por qué tenía que pasarme esto? Ahorita salen los veintecatos. Ahí vienen. ¡Pruébame! Nuestra primera misión fallida tenía que ser por Ashley. O sea, no voy a echarle tanto la culpa. Pero sí, no mames. Esa muchacha es mi Kriptonita. Neta que aborrezco cada fibra de su ser. Se la llevaron a lo oscurito, dice Seltaris. No, Seltaris, no. Dice, no, pinche Ashley. ¡Lo sé, güey! ¡Lo sé! No puede ser. A ver, ya no debería de haber nadie porque ya dejó de sonar la cancioncita. Ya, ya puedes venir. A ver, Ashley. Híjole, man. Es una inútil. Haz tantita fuercita. Tantita madre, Ashley. Tantita madre. ¿No ves que yo me estoy jugando al pellejo y tú me sales con estas babosadas? Ahí está el señor. Un abuelo, hola, ¿cómo está? Detrás de igual. ¡No! No había salido otra mierda. ¡Eso! ¿Y? Ah, ¿tú crees que me quiero escapar de esto? ¡No! ¡Me lleva! Eso sí estuvo cerca. Pero no se preocupen, gamers. Que la acción ya viene. Esto no es todo. ¡Esto no es todo! De hecho, necesito estas madres. Aquí viene la parte fea. E incluso hasta a mí me da miedo. Tengo que tirar. ¡A huevo! En mi opinión, esta señora está mucho más terrorífica que el otro cabrón de la máscara. ¡Son dos! ¡Me lleva la chingada! Espérenlo. No me voy a morir por azar de una equivocación. ¡Chinges! A ver qué te parece esta madre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! Calma. No pasa nada. Bueno. ¡Este de su pinche madre! ¡Oh! ¡Que valga! ¡Directo a la cola! ¡Y sale esta madre! ¡Avila indestructible! ¡Sigue esta! ¡Oh! Te quedo cegada bastante tiempo. ¡No, hombre es bien castor! Dice, usa más el sniper. Mueren de un tiro. Es verdad, este, ese tariz. No más que... Como que no quiero utilizar esa cosa porque sí se me hace muy injusta. Y la estoy reservando también para la... El castillo y el laboratorio. ¿Dónde está el cabrón ese? Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ya, ahora sí. ¡Ya puede salir, cobarde inútil! No, gamers. Espérense tantito. Es que todavía no me lo puedo creer. O sea... Tantita madre. ¿Cómo es posible que la primera cosa que... La primera misión fallida que tenga fue que se hayan llevado a Ashley. O sea, por el amor de Dios. A ver, vamos a ver qué sigue. ¿Sabes qué? ¡Escóndete! Oh my God, esto es un chingo. Bueno, vamos a intentarlo. ¡Puro pinche headshot! Oh. Ya, ya se acabó el headshot. ¡Corre! 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 ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate! ¡Estuvo mejor! se da más emoción al gameplay que en verlos explotar por un granadazo y se ve por el gigante del lado derecho si entro aquí ya hace caput verdad ya no me deja ir al otro lado así que si me voy a regresar voy por el lado derecho nomás déjenme recolectar mis barrilitos y eso ya es todo si cuando la puerta atraviesa verde hay de dos aguas o puedes irte con libertad a cualquier parte o la puerta se cierra para siempre ya no es ya no es posible volver a volver a retroceder así que hay algunos tramos dentro de este juego que si son decisivos para saber qué camino quieres tomar no afecta a la experiencia no afecta al final ni nada pero básicamente es para echar desmadre echar el o sea que no puedes bajar las escaleras cuál es tu problema digo no es tan difícil todavía en la chiva chacuifa le echa más ganas a este desmadre le pega a alguien se le pega a alguien dios mío listo ahora vamos por ese gigante de miércoles por la noche dice así se habla Stargain muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí vamos no se me atore mi lion no se me atore la única que hija que tendría con con este juego es que es medio torpe su forma de moverse pero también es el encanto es parte del encanto hay unas cuantas trampas que se pueden activar si lo sé si lo sé vente para acá vente para acá carajo madre c que, 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 que que, 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 queいきます paradas de mierda otra vez tú Quiere que la cargue Se quiere morir, ese Pinche Ashley, sí lo sé, cabrón Vete a la mierda, Ashley Vete a la mierda Ah, esa es la parte en la que La volví a cagar Pero aún así Agáchate, niña de mierda Agáchate Ashley, tantita madre ¿No se te haría mejor Irte a largarte A refundir un rincón Mientras yo Intento Hacer algo Por mejorar la situación Ya es la segunda vez Ya es la segunda vez que me pasa Y no es por mí Es por la pinche Ashley Ya te vas a dar iguana Te vas a dar iguana Esta noche no duermo Dice, ahí está Sí se pudo O sea, sí se pudo, güey Pero no mames Pinche Ashley No me jodas Es que lo de ella no tiene perdón de Dios O sea, ¿cómo es posible? Mira, con el puro piecito, güey Esa pierna está pinche maciza, cabrón Claro, con el cuchillo Elimina rápido las cadenas O con un escopetazo Todo menos las balas Estas no las quiero Fuchi balas Fuchi caca Tenemos la chave antigua Miren, nos dan todo esto Por las molestias Por los jajas No más dejen cambio de arma Me trago un taco Bueno, de hecho no hay Para tragarse el taco No hay Así que LEL Pero oigan las risas No faltaron, eh Ah, ¿qué estoy haciendo? Moles Así sea, salario Así sea Mira, Ashley No es por odiarte Así de simple O sea Te juro que no es así Te juro que O sea, no estás tan chillona Estás bonita, Ashley Si fueras un poquito más sutil No tendría razón para odiarte Me cae de madre Aunque estuvieras fea Si fueras sutil No tendría ninguna pinche razón Para zapiarte Pero es que no mames Eres peso muerto Ay, Dios mío Es una máquina de escribir ¿Esto qué es? Una nota Defensa final del pueblo Evidentemente He subestimado a la gente Estadounidense Aún está vivo Creí que podríamos esperar Hasta que el huevo Eclosionara en su cuerpo Pero a este paso Habrá destruido El pueblo entero Para entonces Tendremos que ocuparnos De esta pega ¿No les da vergüenza Atajo de idiotas Que un pinche gringo Pendejo Este destruyendo Su pueblo? Deberemos cambiar Nuestras prioridades Por el momento Dejaremos la casa de Luis Y acorralaremos A los dos estadounidenses Ah, cuando se refiere A los dos También habla de Ashley Hay una cabaña En la que se tortura A los traidores Justo al pasar El punto En el que se deja El teleférico Es un lugar perfecto Para atenderles Una emboscada Si todo lo demás Falla Tendrán que Vérselas conmigo Para atravesar La última puerta La salida De este pueblo Esa puerta Solo podrá abrirse Ante mi presencia Chinga Lo volviste a hacer Este Alcalde Lo volviste a hacer Dejaste la maldita nota Para que el otro Sepa de sus planes Es que Hay que ser estúpido A ver No, yo vengo de aquí ¿Verdad? Si, yo vengo de aquí Mijo ¿Qué crees? Que te voy a tener Que pedir Voy a tener Que molestarte Que me vendas Unos sprites Por favor Porque esto está De su puta madre Ah, por cierto El chaleco Eh Castigadora Ya tengo dos castigadoras Ah, es que una la venden La otra la regan Ah, pues quédatela Quédatela Ahí está la Killer7 Súper poderosa Pinche pistola Chingona Rica Ah, ahí está El de munición Infinita Culata de red 9 No, gracias Yo me quedo así Con mi red 9 No puedo Es que no puedo Oh my god A ver Vamos a ver Si podemos mejorar Nuestra Striker Si, si podemos Si Aumenta La capacidad De arma Más allá Más allá Del límite Capacidad No más De capacidad Váyase a la mierda Usted Che viejo Cabrón Aumente Su poder Dios mío ¿Qué le cuesta? Nos están dando Mucha munición De francotirador Saben que es lo que Quiere decir Guarda las granadas Guarda las granadas Para matar Más rápido Al Al Salazar Dice No querrás decir Al Güey este Del ¿Cómo se llama? ¿Al alcalde? ¿No querrás decir Al alcalde? No se abre Debe estar atrancada Por el otro lado Me llego Al Sí Porque es al azar De un Plomazo Del Lanza ¿Cómo se llama? El lanzamisiles Y luego Al rocket launcher Ya con eso Lo matas O sea Uno de cada uno Y ya Vences a salsa Pero el otro Güey Curiosamente Es más difícil Matarlo El alcalde Si puedes Juegar al 8 Está bueno Me dice Ahí voy Ya no veo Ah mira Allí está Sí Voy a jugar El 8 Pero quisiera Jugarlo en la Play 5 Ay Qué hijo De su pinche Madre No lo vi Oh Se me está Yendo todos Los tiros Y me está Enmadreando Ni más Me voy a tener Que comer Uno de estos Puta madre Ahora sí Ya Pero me gasté Mucha bala Con un demonio Sale Sale Te dejo La vista Iré a apoyar A un amigo Que anda Solito Sale pues Este Mi magis ¿Cómo se llama? A ver si lo quieren Ir a apoyar También Mantienen Dos páginas Abiertas Dale el nombre Para que lo busquen En En Twitch Y si igual Te sigo Escuchando Si puedes Poner el nombre Del otro muchacho Para que O muchacha Para que también Reciba Algunas vistas Sé mejor Que no lo toque Porque todavía Necesito Volver Esto parece El cuadro De mandos Del teleférico Bla 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 M Red Loki M Red Loki Pues ya saben Vayan a Apoyarlo En su canal Para que Crezca Un poquito Más Seguramente Tiene buen Contenido Ay wey Perdóname Ashley Voy a llevar Esta cosa Todavía Conmigo Porque no sé Si La vaya A necesitar Ahorita que Suba Pero primero Voy a bajar Porque creo Que aquí Es para Conseguir Unos tesoros Y la bajamos Más Puchito Ay Caray Caray No Esto no es Me estoy Yendo A un lugar Equivocadísimo Oye Ashley Y si te Quedas aquí Me cae de Madre Es que Te vas A volver A morir Se acabó Ahí Estás Wey Te dejo Un regalín Porque la neta Eres muy buena Persona Y eso es De premio Oh my god Muchas gracias Magic Muchas gracias Oh dios Mil Mil bits No No Pues Gracias a ti Y por supuesto Pues Hago hincapié En que vayan A apoyar A M Red Lucky En su canal De Twitch Digo Para que le hagan La vida menos Complicada Creciendo En este canal La sangre Es reciente Se habrá celebrado Aquí Algún ritual Uff Alguno No más Alguno Decenas De ellos Pues Hasta Si están De verdad Dice Magic Están Macizos Me costó Como no Tiene una idea Esa cosa Ya Sígueme Ashley Pero bueno Estuvo bien Ya pude Ganar La cosa Esa Están Dando Más Oh No Las municiones De lobo No A ver Vender 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 Sí Vender Algo Es algo Dijo el calvo ¿Cuántas granadas Cegadoras Tengo Tengo Una Comprar Trucar A ver A ver Si ya Me puedes Dar Un poquito De De esta Cosa No Los Sprays Oh Sí Mi vida Sí 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 Por favor Es que Esto es Lo que He querido Siempre My God Tengo Dios Ya me siento Más Tranquilo Que Que Emil Bitson Siendo Larucos Papu No Mentira Siendo Larucos Mentira Es mentira Serán Serán Diez No Las Partes En Las Que Secuestran Ashley Son Reconfortantes ¿Cómo Crees Para Mí No Lo So Porque Si Ella Se La Lleva No Sea Por Mí Que Se La Lleve No Me Importa Pero Pierdo El Juego Si Se La Llevan Dice Son Dieciséis Dólares Comentas El Taris Si Me Imaginabas 15 16 Dólares Así Es Muchas Gracias Taris Si Ya Me Había Espantado ¿Cómo Que Cien Dólares My God Pero Una Vez Más Mi Buen Mi Buen Magis Gracias A ver Ahora vamos Con este Men Me Entró Un Vientito Aquí Hay un Quick Time Event ¿Verdad? A ver Ah Su Pinche Hall ¿Qué Te Metiste? Cuando Se Pase El Efecto Te Va a doler La cabeza Un Chingo Créeme Oh My God Hasta Luego Si Dice Castle Bueno Que son Parte Del Juego Si No Sueltas El Control Este We Me Recuerda La Cosa Neta Que Si Me Recuerda La Cosa Ay Yo Tengo Yo Tengo Ahí 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 Va Ahí Va Va Pero Tengo Una Manera De Joderlo Es Mío Eso Y Y así de fácil Es como Destruyes A la Cosa De Otro Mundo Pero Claro Los Científicos Que se Enfrentaron A esa Porquería No Tenían Estas Poderos No Tenían La Strikers Osea Has Cogido Ojo De Cristal Ahorita Nos Vamos Gamers Todavía Tengo Que Agarrar Un Par De Cosas De Aquí Espérame Tantito No Esta Si No La Voy Agarra Puchicaca Dice Celtaris Espero Que Hacen El Cuatro Remake Lo Hagan Bien Que Sean Detallistas Lo Que Se Pueda Si Se Imagina Tener Al A La Cosa De Otro Mundo Así Con Gráficos Modernos Sería Oh Maldición Si Me Cagaría De Miedo Dice Castle Y Por Que No Sacas El Segundo Traje Así No Te Así No Te Preocupas Por Ashley Más Bien El Tercer Traje Si El Pero Cómo Es Que Se Acaba El Tercer Traje Pasando La Dificultad Profesional Algo Así Si Pues Lo Voy A Hacer Es Una Muy Buena Idea Obviamente Le Tengo Que Sacar Jugo Este Pinche Resident Nivel 4 Juegazo Ha Pasado Tanto Desde Que Lo Jugué Y Aún Así Sigo Jugando Al Maldito Ay Mira La Carga Rápida Como Debe Ser Ah Son Las Balas Esas Oye Por Donde Salía Tú Oh Ah Por Aquí Por Aquí Por Aquí Eso Tú No Me Hables No Estás En Posición Para Decirme Que Estoy Bien O Estoy Mal O O sea Para Preguntarme Quiero Decir Obviamente Que Estoy Mal Porque Estoy Cargando Un Peso Muerto Saben Eso Me Recuerda Miren Esto Se Le Podemos Dar A La Niña Y Esta Nos La Podemos Tragar Nosotros Pero Todavía No Todavía No No Se Acabar La Campaña Con Aida Y Ya Está Ah Pues Es Eso No He Pasado La Campaña Con Aida Pero Si Sería Nada Más Por Los Lolasos Sería Cuestión De Tomarse Un Tiempo Para Acabar La Campaña De Aida Y Ponerle El Tercer Traje A Esta Muchacha Creo Que Luego Le Ponen Al A Lion Un Traje Del Vaquero No Más Dejen Me Agarro Aquí Que Luego Aparecen Los Mugrosos Ya Saben Ya No Tuvimos Que Hombrantarnos A Nada Aleluya Bueno Pero Es Aquí En Donde Se Encina El Cuero Bien Chingón Nomás Espérense Gamers Nomás Espérense Aquí Es Donde Se Pone Bueno No Se Abre Pero Se Abrirá Leon Créeme Se Abrirá Dice Es Como De Gánster Ah Si Es Cierto El Traje De Gánster Sería Muy Buen Usarlo Aquí Ahora Si Empieza Lo Chido Quiero Puntos Extra Tantita Madre Mijo Me acuerdo Que Estos Antes No Los Ahí Ahí Está Otras 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 Me acuerdo Que en la Época del Gamecube Tú les Disparabas A esos Vatos No 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 Hoy Magnum Y no Te Hacían Nada O sea Se Quedaban Ahí Esperando Que El Otro De Sus Compañeros Muriera Agáchate Ashley Venga No Me Hagas Eso Joder Ya No No Salgan Más Chingaderas De Estas No Más Por El Gustazo De Ensartarnos Estos Güeyes El Juego Ha Envejecido Muy Bien Y ¿Piensas Jugar El Resident Evil 5? Si A Wigoo Que Si Y El 6 El Me Parece El Mejor De Todos Y Que La Gente Dice Que No Es Tan Bueno Y Que Yo Mira Mira Ustedes Pueden Pensar Lo Que Quieran Respetuosamente Porque Nacimos Con Un Cerebro Totalmente Diferente Al De Cada Uno Una Personalidad Totalmente Diferente La De Cada Uno Y Si Yo Pienso Que El Resident Evil 6 Es El Mejor Juego No Hay Ningún Problema Jugamos El Lo tengo Para el Switch Esta es la Versión De Switch Mira Sabes Que Es Lo Que Podemos Hacer Lo Podemos Jugar Este Nomás Que Haya Una Rebaja Del Resident Evil 5 Lo Compro En Steam Intentar Crossplay No 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 Tiene Crossplay Pero Lo Compro En Steam El 5 De Las Pocas Cosas Que Hace Ashley Y Es Una Cinemática Alguien Me Quiere Matar Falle Dos Veces Y Dos De Esas Veces Han Sido Por Su Culpa Sido 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 Gracias.